Es normal, de repente ante un acontecimiento podemos reaccionar de diferentes formas y muchas ocasiones el hecho de hablar de una pena, estamos hablando de un acontecimiento que fue trascendente para nosotros y que nos produjo una tristeza muy grande. ¿Qué puede ser esto? El fallecimiento de un familiar, el rompimiento de una relación o quizá la pérdida de un trabajo. No sé, hay otras formas como podemos sentir una pena. Es una tristeza muy profunda, pero mira, nosotros vamos a vivir es de acuerdo como nosotros le demos fuerza. Si yo me voy a quedar ahí sufriendo y sufriendo y sufriendo, se vale sufrir. Cuando pasamos por una pena, cuando pasamos por una pérdida, hay un proceso normal. Cuando sucede no me lo creo. Es el impacto tan grande, no me lo creo y empiezo a negarlo. Hay un sentimiento de negación y empiezo a caer en una tristeza muy profunda, muy profunda y ocupo tocar fondo. Y cuando toco fondo y me doy cuenta del gran problema que estoy pasando, entonces es cuando ya empiezo a decir, a ver, voy a salir de aquí. Voy a salir de aquí. Esto me sirvió, pero la vida sigue. Ya sucedió esto. Falleció el familiar. Empiezo a agradecerle. Cierro mis ojos cuando falleció un familiar. Cierro mis ojos. Me imagino que estoy enfrente de mi familiar y le agradezco todas las cosas buenas. Me voy a acordar de aquellos momentos excelentes que viví, de aquellos momentos de felicidad que viví con esta persona y le agradezco. Y cuando termino y ya cuando le agradezco, me paro enfrente de él y voy a hacer un ejercicio de abrazarlo y decirle gracias. Decirle que lo amas a tu ser querido que partió. Y después de un tiempo, te lo estoy explicando muy rápido, pero después de un tiempo, en ese abrazo, sueltas el abrazo y le dices. Te dejo ir. Ve y parte a lo que tienes que hacer después. Porque no se acaba. Cuando la gente fallece, no se acaba todo. Hay algo después de la muerte. Después de ese acontecimiento es como una cortina de agua que no sabemos qué hay del otro lado y normalmente nos causa miedo. ¿Qué hay del otro lado de la cortina de agua? Y cuando cruzamos la cortina de agua, hay personas que han cruzado esa cortina y han regresado y han dicho que hay mucha felicidad del otro lado, pero no les creemos y sufrimos. Y cuando una persona fallece, cuando un ser querido, en realidad, quien lleva todo el problema somos nosotros. Quien está sufriendo somos nosotros. Y no dejamos partir a nuestro ser querido. Lo seguimos recordando y lo recordamos con dolor y no lo recordamos con alegría. Por eso es este ejercicio que acabo de decirte. Es un ejercicio en el cual estás cerrando el ciclo. Le dices que lo quieres. Le dices que lo amas. Quizás si hay algo que tienes que decirle algo, quedó algo por concluir. Se lo dices. Me dolió esto que pasamos. Pero yo sé que ahora ya vas a un lugar mejor y te agradezco ese momento y te quiero y te dejo ir. Pero hay que decirle, te dejo ir. Desprenderlo. Hay personas que hasta hacemos este ejercicio. Cerramos, o sea, quitamos las manos. ¿Sabes qué? O sea, mis manos cortan el lazo que tenía yo con esa persona. Te dejo ir. Y entonces el apego que tengo yo se empieza a dejar. Y entonces yo empiezo a vivir mi vida. Le empiezo a vivir porque sigue. Porque yo tengo un objetivo en esta vida. Porque todavía tengo cosas que hacer en esta vida. Él ya o esta persona ya falleció. Ya cumplió lo que tenía que hacer. Y tiene otro objetivo allá donde va. Esta alma donde va. Tiene otro objetivo que cumplir. Sí. Y lo dejo ir. Y ya. Esa es una pena. Cuando pierdo, cuando se rompe una relación con un familiar. Con, no sé, tu pareja, tu novio. Al principio duele. Porque llegaron a tener una relación muy compenetrada. Y sobre todo, si ya tuviste, si con esa persona, con tu novio, con tu pareja, a lo mejor tu esposo. Cuando llegaron a tener lo que son relaciones sexuales. El lazo es muy grande. Y es difícil romper esos lazos. Pero sí se van a ir rompiendo. Poco a poco se van a ir separando. Sí. Eso sí se va a ir rompiendo. Y entonces ocupas agradecerle a la otra persona las cosas buenas que viviste. Recordar eso. Porque normalmente se acaba la relación y siempre nos estamos acordando de lo malo. Pero no bendecimos lo bueno. Yo agradezco lo bueno y lo malo. Me hago mi esfera Hoponopono. Meto ahí todo lo malo y empiezo a trabajar mi esfera Hoponopono. Veanlo. Lo hemos hablado en otros en vivos. La esfera Hoponopono es una esfera como del tamaño de un balón de fútbol. Ahí voy a meter todos los problemas que tengo con esta persona. Todos esos. Por lo cual se rompió la relación y voy a empezar a decirle te amo. Lo siento. Perdóname. Gracias. 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 Y cuando ya la esfera se haga pequeña, pequeña, pequeña y se vuelva del tamaño de un grano de arena. Vean el video. Yo te lo estoy haciendo el resumen muy rápido. Cuando ya está del tamaño de un grano de arena. Le puedo soplar y le digo gracias. Adiós. Adiós. Y estoy rompiendo la relación. Ya emocionalmente estoy rompiendo con esta persona. Y todos los conflictos que había ya los hice chiquitos y se acabaron. Esta es una forma de que podemos. Y entonces ya no voy a seguir cargando con esa pena. Porque cuando estoy cargando con esta pena. Sabes que lo que está sucediendo de que mis pulmones voy a empezar a tener problemas en mis pulmones. En este caso me decías. Era pena ese intestino delgado. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando estoy viviendo en esta pena. Lo que pasa es de que empiezo a no aprovechar los nutrientes. ¿Cuál es la función del intestino delgado? Después de que tú te alimentaste. Ya tragaste. O sea, lo masticaste mucho tiempo. En tu boca masticaste 20 veces cada bocado. Lo pasaste todo tu estómago. En tu estómago por medio del ácido clorhídrico se desbarató todo. Y pasa tu intestino delgado. Y en el intestino delgado se convierte en un supermercado. Donde ya nomás el intestino delgado dice. Ocupo esta vitamina. Ocupo esta vitamina. Ocupo esta vitamina. Es un supermercado. ¿Qué es lo que pasa? Que de repente se vuelve un intestino permeable. El intestino delgado. De repente hay una capa. Hay una mucosa dentro del intestino. Y esa mucosa de repente desaparece. Y entonces lo que está empezando a pasar es de que los tóxicos van a entrar más fácilmente a tu sangre. Y entonces se enferma la gente del intestino permeable. Pero también de repente no aprovechan los nutrientes. Empiezan a entrar los tóxicos que son más fáciles de entrar a tu torrente sanguíneo. Y por eso se intoxican. Por los que tienen problemas de intestino permeable. Pero no están entrando los nutrientes. No te estás nutriendo. No está entrando la calidad a tu vida. Entonces cuando vives en esa pena. No estás aprovechando las grandes bendiciones que tiene la vida. Fíjate que grande. Que padre es esto. Todos los días Dios te está bendiciendo con una. O la divinidad te está bendiciendo con un día más de vida. Pero tú sigues viviendo en tu pena. Y sigues apesadumbrado. Y no vives ese día. Yo quiero recomendarte que para que puedas vivir tu vida. Yo te recomiendo algo en la mañana. Una, piensa en cinco cosas que vas a lograr ese día. Y cada que logres esas cinco cosas. Haces un puño. Dices gracias. Gracias. Yes. Y lo vas a festejar. Y en la noche. Te voy a recomendar que agarres una libreta. Y vas a anotar. Cinco cosas por las cuales agradeces ese día. Cinco cosas. Pueden no ser las de la meta. Los del principio del día no. A lo mejor no son. Pero vas a agradecer cinco cosas que te hayan pasado. Cinco cosas bonitas que te pasaron ese día. Los vas a anotar. Pero por favor, date la oportunidad de hacerlo. Vas a anotar las cinco cosas que más quieres en la vida. Cinco cosas, digo, que te sucedieron ese día. Cinco cosas. Y luego vas a anotar también una persona que te haya ayudado ese día. Una persona a la cual quieras agradecer algo. Quizá sea el portero. Quizá sea el portero. El otro día fui al Oxxo. Y yo iba entrando. Y entré. Y ya cuando iba saliendo traía las bolsas en las manos. Y había una persona en la puerta. Y me abrió la puerta del Oxxo. Y saqué las cosas. Ahora que fue la fiesta. La Navidad. De que había que comprar chatarras. O sea, nos contaminamos en esa temporada. Y ahorita estamos desintoxicándonos. Pero me abrió la puerta. Y dije, gracias. Y entonces yo le pude agradecer. Gracias porque me ayudaste en ese momento. Y no lo conocía. Y creo que nunca voy a volver a ver a este señor. Porque yo no acostumbro. Estaría yendo al Oxxo. Los Oxxo son lugares aquí en México. Donde puedes comprar. Pues la mayoría. El 99% de los productos ahí son refrescos. Cerveza. Botanas. O sea, puras cosas que no necesita tu cuerpo. No deberías ir al Oxxo. Pero resulta que son los negocios más lucrativos que hay en México. Y son los que crecen. Pero cada esquina encuentras un Oxxo. Y me abrió la puerta. Y yo le agradezco. Entonces, en la noche. Agradezco por cinco cosas. Y agradezco por esa persona que me ayudó. ¿Sí? Y el ejercicio va un poquito más allá. Porque entonces vas a notar a una persona que tú hayas ayudado. Y entonces va a suceder que un día digas. Híjole, hoy no ayudé a nadie. Y vas a buscar en tu mente a quién ayudé, a quién ayudé. Y resulta que no vas a encontrar a nadie. Y entonces al día siguiente dices tú. No, hoy sí voy a ayudar a alguien. Y entonces te convierten. Se convierte en una cadena de favores. En una cadena de ayudar al otro. Y te voy a recomendar que esto que te acabo de decir. Recomienda ser otra persona. Cuando ves a una persona muy triste. Muy apresadumbrada. Una persona que va pasando por una pena. Haz tu libreta. Anota cinco cosas que... En la noche. Anota cinco cosas por las cuales das desgracias. Anota a una persona a la cual le agradeces ese día. Y anota a una persona que tú le ayudaste ese día. Entonces haces este ejercicio. Y entonces tu vida empieza a tener un motivo. Porque tienes una libreta. Anotas cinco cosas. Al final del mes sabes por cuántas cosas ya agradeciste. Ciento cincuenta cosas habrás agradecido. Y entonces dices tú. Vale la pena porque recibí ciento cincuenta bendiciones este mes. Y en un año. Imagínate tres por cinco. Quince. Son como quince mil cosas por las cuales. Más de quince mil ¿no? Más de quince mil. Casi veinte mil bendiciones que tuviste ese año. Y entonces cuando volteas atrás ese año. Cuando cambias de año. Volteas hacia atrás y dices. Gracias padre por estas veinte mil bendiciones que recibí este año. Y entonces vas a ver que la pena se desaparece. ¿Sí? Esas penas van a desaparecer. Oro y miel para ti tu familia. Y gracias por darme la oportunidad de poder enseñar estas cosas. ¿Sí? Oro y miel para ustedes.